Just give me some time, I'll be ready. Saludos jóvenes espartanos. Bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodri. Hoy os traemos al señor de la guerra, Ares. Zeus engendró a un dios sin corazón, un guerrero con ansia y gran valor. Ares creció, el odio se ganó, a su tía vio y se enamoró. Con Hefesto está casada, le da igual y tendrán hijos sin parar. Tiene sed de sangre, su lampa es brillante. El dios de la guerra, Ares, con sus hijos para el combate. En un jarrón, sí, yo le encerró, pero Hermes llegó y le rescató. Buenas tardes hoy, Hefesto. y le acercó. ¡Gracias! 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 Si alguien abusa de su hijita, ¡Gracias! Se clava su lanciita, ¡Gracias! Hubo que juzgarle, no salió culpable. En Roma es un grande, salve al dios Marte, salve al dios Marte, salve al dios Marte, salve al dios Marte, es el hijo más mayor de Cronos. Se lo come porque está muy loco. Fueron devorados otros cuatro hermanos, evitando así la profecía de Urano. Oh, por Zeus son liberados, en el Tartaro lucharon, a los cíclopes reclutaron. ¡Oh, oh, oh! Les dan unos regalos, uno para cada hermano, y a su padre se enfrentaron. ¡Aves, eh! Tiene un casco, cuando lo usa no pueden tocarlo. ¡Aves, eh! Con sus hermanos revienta Cronos, se hacen un reparto. En su reino lo controla todo, mola mucho así que sale poco. Tiene un carro negro, tiene un súper perro, tiene río propio, y un barquero tieco. ¡Oh, oh, oh! Está buscando reina, se fija en su sobrina, y la garra de la pierna. ¡Oh, oh, oh! Deméter se cabrea, como no encuentra a mi hija. ¡No hay más plantas en la tierra! Aves, eh, hermano mío, suelta a mi hija, no seas pervertido Aves, eh, para el camino, le das semillas, un aperitivo ¡Hija! ¿Comiste algo de lo que te dio Hades antes de salir del inframundo? Sí, mamá, estas semillas de Granada ¡No, idiota! Ahora tendrás que pasar seis meses al año junto a él y yo me pondré muy triste y haré que no crezcan las plantas ¡Pues vale! ¡Oh, oh, oh, oh! Dos tipos se infiltraron, por flipados les criaron y les dejan encadenados ¡Oh, oh, oh, oh! Heracles aparece, a deseo te lo llevas, ¡pero este no se mueve! ¡Aves, eh! El más temido, en realidad le importa su dominio ¡Aves, eh! Un ser divino, es muy probable que sea tu tío Gracias por ver el video.